Hola amores, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy estamos con Wheelhorse Island y vamos a ver la nueva actualización de este fin de semana. ¿Vale chicos y chicas? Pues como estáis viendo, la actualización de este fin de semana trae el remodel de los clips de rale o como se suele decir, clay de slam, ¿vale? La verdad que son súper bonitas, mirad. Estos dos son los dos más complicados de conseguir, ¿vale? Yo todavía no tengo ninguno de estos dos. Ya os digo que llevo desde la actualización buscándolos por toda la isla, pero no, ya me ha sido imposible, ¿vale? Lo que haré es que ya como en 20 días ponen la siguiente actualización que es el cobre, que significa cobre din. Es que se puede criar en tres jugadores. Esto cae, por ejemplo, dentro de 20 días, cuando ya tengo la actualización puesta, pues si veo a alguna personita, como esta personita, con su clip de darle gris, le puede decir, oye, ¿podemos hacer cobre din? Y entonces abrimos como un panel, como si fuésemos a tradear, ¿vale? Y al darle a ese intercambio, lo que hacemos es que ella pone su caballo, a lo mejor yegua o a lo mejor macho, y yo pongo un caballo, a lo mejor yegua o a lo mejor macho. Tiene que ser yegua y macho, o sea, si ella pone yegua, yo tengo que poner un macho obligatoriamente, ¿vale? Entonces, le damos a sacar y cada una se llevaría un potrillo de ese cruce, ¿vale? Entonces va a ser muchísimo mejor. Yo sé que me estoy adelantando, ¿vale? No es la cosa de la actualización de este fin de semana, es ya dentro de 20 días. Pero para que lo sepáis y no os angustiéis, ¿vale? Que podéis criar así ya. Por ejemplo, esta persona no tiene que prestar su cli de dale o su cli de slam para que otra persona lo críe, sino que se puede hacer mediante ese método, ¿vale? Vale, pues dicho eso, vamos a ver las capas de estos hermosos caballos porque son súper bonitos. Ya estáis viendo que yo voy con Zafira, bueno, la mamá de Zafira, ¿vale? Porque, eh, os explico, ¿vale? Esta Zafira o esta mamá de Zafira es 73% pura. ¿Qué pasa? Que los... que esta raza tiene una estadística muy baja, ¿vale? Son muy hermosos, son, vamos, bellísimos, a mí me encantan. He quedado encantada, vamos, es preciosísimo. Pero sus estadísticas son malísimas, ¿vale? Su velocidad es comparable con la de un Pine, un Cuartes o un Apalusa. Entonces, eh, no se le puede pedir mucho más. Por lo que, eh, esta yegua, ¿vale? La voy a criar con un Samentaz, que sea 100% puro, para que, eh, conseguir a Zafira 100% pura. ¿Esto para qué? Pues porque, eh, si la entreno, podré entrenarla hasta 5 puntos más de los que me deja ahora. Ahora mismo solo podría entrenarla a 3 puntos. Si, eh, fuese 100% pura, pues podría aumentarle 5 puntitos más en toda su estadística. Por eso todavía esta no es Zafira, ¿vale? Es la mamá de Zafira, ¿vale? Que quede bien claro. Así que, bueno, hechas las aclaraciones, vamos a ver los otros caballos que mirad qué bonitos son, por favor. Estos dos también son de, de nuevo, de la actualización, ¿vale? Son 7 capas. Las dos más complicadas, estas dos, que por cierto, eh, os tengo que decir que el juego no avisa cuando salen en la isla, ¿vale? ¿Esto qué, qué significa? Pues que si hay, por ejemplo, un potro, eh, en Mailand con esta capa, el juego no lo va a considerar como caballo raro y por lo tanto no te va a avisar, ¿vale? O si sale, eh, eh, el pal, el palomino, eh, por ejemplo, el luna no te va a avisar si ha salido. Tienes que ir buscando y buscando y buscando. Cada vez que cambian toda la isla hay que ir a mirar todas las tiendas a ver si está. También, como ya veis, eh, intuido, ¿no? Se puede comprar en las tiendas por token, por robux, que no lo recomiendo, mejor, por token, o se capturan salvajes, que es muy, muy, muy complicado, ¿vale? Ya os digo, llevo desde ayer buscando los clíderes, dale, de, eh, tanto salvajes como en tiendas y estos dos me ha sido imposibles. Y los que he conseguido ha sido o bien comprándolos por token o uno lo ha estudiado, ¿vale? También por traje, ¿vale? Uno lo ha tradiado. Así que vamos a ver lo que tengo. Vale, el bahía es súper hermoso. Mirad qué lindo, por favor. Es una preciosidad. De hecho, el primero que conseguí, si lo veis así. Lo que tenemos mucha crítica, ¿vale? Es en esta, en este movimiento de aquí, de la pata, ¿vale? Es un poquito extraño, parece como que no tuviese hueso, pero bueno, está muy bien, ¿vale? Está increíblemente hermoso. Y aquí tenemos al sabino negro, que mirad qué hermoso es, por favor. Una de mis capas favoritas ahora. Mirad qué lindo, por favor. Es súper bonito. Adoro, adoro. El cherno sabino, mirad qué lindo es, por favor. Este va a ser el papá de la Zafira versión .2, ¿vale? La verdad es que es súper lindo. Mirad qué lindo el papá de Zafira. Me encanta. Es una preciosidad, de verdad. El sea, el bron. Mirad qué hermoso. Este también me encanta porque es que mirad qué oscuro es por un lado, pero es que luego si le da la luz es más clarito y si le da un poquito más la oscuridad es más oscuro. Mirad qué bonito, por favor. Me encanta este también. Es súper hermoso. Miradlo. Qué hermoso es. Y aquí está el bahía sabino. Mirad qué lindo. Es también con su morrito rosa. Adoro, 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 adoro. Mirad qué lindo, por favor. Aquí tenéis a la actual mamá de Zafira. Que por supuesto, Zafira se va a parecer muy, muy a su mamá, ¿vale? Zafira va a ser muy así. Simplemente, ya os he explicado, cambia de 73% pura. Va a ser 100% pura, ¿vale? Y es súper bellísima. Mirad qué linda, por favor. Tengo que decir, ¿vale? Que esta capa es del pura sangre, ¿vale? El pura sangre blanco. Es el blanco que más me gusta. También me gusta mucho el blanco del frisón y el blanco del cuarto. Pero no sé. Es que el blanco del pura sangre actualmente es el que más me gusta, ¿vale? Así que, bueno. Aquí tenéis a la futura Zafira. Aquí tenéis otro cruce muy hermoso que he hecho. Mirad qué lindo, por favor. Es la capa de un Mustang, ¿vale? Y es súper lindo. Mirad, tiene hasta como aquí un rabillo del ojo, ¿vale? Parece que se la ha pintado. Es súper hermoso. Y con sus patitas en vez de blancas, que son como lo tiene toda la... Toda esta raza, pues son negras. La verdad es que queda muy hermosa. Y aquí tenéis otra capa que he hecho que me encanta también del cuarto, ¿vale? Del cuarto es que es esta. El palomino, que es súper linda. Y se ve muy linda también. Que una patita sea blanca, otra blanca y la otra dos del mismo color que el cuerpo. Es una capa súper linda que adoro. Y creo que en Clash de Lan, en esta raza, se ve súper linda. ¿Qué más cositas tenéis que saber, chicos y chicas? Pues algo que solamente esta raza tiene ahora mismo, ¿vale? O deja de tener. O sea, como veis, está aquí mi Zafira. Pero diréis, ¿por qué no le has puesto calcetines? Pues porque es la primera raza del juego. A ver si encuentran a los pies. Aquí está. Por ejemplo, si le quiero poner las botas, usa... Me dice que no, que este animal no puede usar las botitas. Si le quiero poner pies, a ver... No tengo calcetines ahora. Bueno, pues como veis, sí tengo calcetines en la mochila, ¿vale? Pero aquí mismo ni siquiera me sale para ponérselos. Así que, bueno, este caballo no puede usar calcetines pues porque tiene mucho pelo en las patas. Y imagino que para que no pase como los frisones, ¿no? Que al ponerle los calcetines se siguen quedando los pelos por fuera, pues han decidido que este caballo no tenga calcetines. La verdad es que lo veo entendible, ¿vale? Es más fácil así. Pero bueno, a ver, son cositas que el juego tiene. Mira qué linda. Adoro a la futura Zafira. ¿Qué más cositas tenéis que saber, chicos y chicas? Pues que aparte de dentro de 20 días tener la actualización de poder cría entre los jugadores, que ya os lo he explicado, ¿vale? El 2 de junio es una fecha muy importante. Ya lo llevo yo anunciando varias semanas. Y bueno, un poquillo más de gente también. Pero ayer en la actualización ya lo hicieron oficial, ¿vale? El 2 de junio vienen los Akaltecas, ¿vale? Una nueva raza en el juego que está entre una mezcla entre los árabes y los pura sangre, más o menos, ¿no? Bueno, quiero decir como término intermedio en el juego, ¿vale? En la vida real distinto. Pero en el juego sería un término medio entre un árabe, sus estadísticas y sus cosas que tiene el árabe, y un pura sangre, ¿vale? Porque los Akaltecas también son muy rápidos. Y también son muy ágiles como los árabes. Entonces, imaginamos o esperamos que la estadística de estas razas sean similares. Y ya os digo que si son similares a estas dos razas, árabes o pura sangre, van a ser súper caros. O sea, esas razas sí van a valer oro. Van a valer como un árabe, como el árabe que vende mucho de esqueletos, pues algo así. No tanto, obviamente, lo exageran un poquito. Pero van a valer oro esos caballos. Y eso es algo que os quería también comentar, que los que visteis o los que habéis visto en mi disco, sabíais que había vaciado el establo. Aquí está el bot de Zafira. Aquí está Airee. Aquí está Ginny. Ahí están Maya y Fire. Pero estos dos se quedan dentro de la mochila, igual que Ginny. ¿Por qué? Pues porque todo mi establo y todo mi prado va a quedar lleno de akalteques. Ya os lo adelanto, pero no puedo hacer más spoilers porque estoy preparando cositas con las capas que tengo. Así que, bueno, ahí os lo dejo caer que próximamente mi establo será únicamente de akalteques. Bueno, chicos y chicas, pues espero que haya gustado muchísimo el vídeo, ¿vale? Os hago un pequeño resumen. Los Clays de Slam se pueden conseguir tanto en tiendas por token como salvajes. Como haciendo otra vez porque alguien lo tenga y te lo pueda dar. Los Clays de Slam antiguos se han quedado guardados como en el juego, ¿vale? Capados, por así decirlo. Ya no se pueden criar. Así que solo son como un caballo más de colección. Y estos son un nuevo modelo, ¿vale? Por lo que se ha conseguido guardar muchos Clays de Slam antiguos. Pensando que se iban a auto remodelar. Pues es por ti porque va a tener que buscar otra vez todos los Clays, ¿vale? Y volverlo a criar y cruzar, etcétera. Dentro de 20 días llega la nueva actualización de poder criar entre los jugadores. Y el 2 de junio llegan los akalteques. Ese es el resumen del vídeo. Si os ha gustado, dadle un buen like y suscribirse porque es gratis y me ayudáis un montón. Y nos veremos ya en un próximo vídeo. ¡Chao, amores! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!